A veces nos preguntamos qué fue de nuestros actores favoritos, en esta ocasión te traigo qué fue de David Ostronsky y Osvaldo Ríos. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad de más de 800.000 suscriptores que día a día se enteran de lo último que pasa en el mundo de la farándula. Seguro recuerdas a los actores que veremos el día de hoy, como David Ostronsky, quien ha participado en telenovelas como Rosa Salvaje y Bajo la Misma Piel, o también a la guapísima Katherine Klopp, quien es recordada por aparecer en el melodrama Abigail, y cómo no recordar al guapísimo Osvaldo Ríos, que participó en la telenovela Gata Salvaje. Sin embargo, estos famosos han decidido apartarse de las telenovelas, o incluso sus trabajos ya pasan desapercibidos, ya que estos no son del interés del público. Vamos a empezar con David Ostronsky. Nacido en la Ciudad de México, empezó su carrera como actor profesional con la telenovela Principesa, en 1984. Desde entonces ha actuado en un sinfín de telenovelas, y también ha hecho cine. Algunas de las telenovelas en las que ha participado son Rosa Salvaje, Carrusel, Agujetas de color de rosa, La Antorcha Encendida, Sin Pecado Concebido, Bajo la Misma Piel y Alborada. En cine ha actuado en las cintas Triste Recuerdo, como Agua para Chocolate y La Segunda Noche. En 2006 hizo el papel de Elías Bernal en la telenovela Duelo de pasiones, al lado de Ludwig Capeleta y Pablo Montero. Después, en 2007, se integró al elenco de Destilando Amor. ¿Pero qué es lo que ha sido del actor? La verdad es que ya no es tan frecuente verlo en los melodramas. Ocasionalmente aparece en capítulos de Como Dice el Dicho. Además, obtuvo una participación en La Casa de las Flores. En casi todas las entrevistas que le han hecho a David, se puede notar que está en paz y transmite mucha armonía, y no se ve que está urgido de trabajo. En una entrevista, el actor dijo que hay que aprender a esperar, ya que todo llega en su momento. Otra famosa que también desapareció de las pantallas es Cathering Flop. Ella nació en Caracas, Venezuela, el 11 de marzo de 1965. Entre sus primeras telenovelas se encuentra Mi amada Beatriz, la muchacha del circo, Abigail, pasionaria, y en 1992 participó como protagonista junto a Carlos Mata en la telenovela Déjate Querer. De igual manera, ella ha participado en varios concursos de belleza. Actualmente trabaja en radio y televisión en Argentina. Otro actor del que se sabe poco es Osvaldo Ríos, que es un reconocido actor de telenovelas en Latinoamérica. Debemos destacar como curiosidad que Ríos integra el libro de los Records Guinness por ser el actor que más participaciones ha tenido en series televisivas y en obras de teatro. Él es un actor mundialmente conocido, y es que no solo ha participado en telenovelas exitosas, ya que también le ha dado paso a la experimentación en otros ámbitos profesionales del arte, tal como es el caso del teatro y de la música. A finales de la década de los 90, quiso incursionar como productor de contenidos televisivos y cinematográficos. Entonces fundó dos productoras, que cada una tiene una intensa actividad en su rubro. Esta es una de las razones por la cual ya no aparece en la pantalla chica, ya que ahora está dirigiendo contenidos. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de la vida de estos actores. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!